Agradecemos a En Plenitud Estética que nos mantiene divina la piel y nos provee el bronceado de verano. Ahora sí, vamos con la última sección del programa Aprendiendo Bellidance con la profesora Antonella Chiapero. Bienvenidos a este segundo segmento de Aprendiendo Bellidance. Hoy me acompañan nuevamente Celeste, Valentina, Camila y Chiara. Las chicas ya están súper listas para comenzar a bailar. Vamos a comenzar con tres mayas. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer un cuarto para terminar el tiempo. Voy a mirar hacia el costado y voy a hacer cuatro reversos. Tres. Y en el último voy a elevar los brazos. ¿Se animan chicas conmigo? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Desde esta posición voy a hacer dos batidas de cadera seguida de un movimiento de hombros y marco. Voy a realizar dos batidas de cadera más para desplazarme seguido de un brazo con brazos. Desde esta posición de cuarta voy a presentarte dos combinaciones. La primera consiste en dos pechos hacia arriba, dos golpes, seguido de dos hombritos. Esto lo voy a hacer dos veces. Y la segunda combinación consiste en un movimiento de cadera seguido de pecho al otro lado. Muevo la cabeza y termino con pecho. También lo voy a realizar dos veces, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Hasta acá la vamos a realizar todas juntas, chicas. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. A continuación te vamos a presentar lo que aprendiste en el programa anterior más lo que te enseñamos hoy. Con las chicas ya estamos más que listas para mostrarte y esperamos que vos practiques en tu casa. Nos reencontramos en un próximo programa. Chau, chau. 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 Llegamos al final del programa. Aprovecho para agradecer a Canela Moda que nos viste con lo último de 47 Street y con Plot. Ahora sí te digo que vos tenés una cita con nosotros cada viernes luego del mediodía. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.